El gobierno de los estados y el gobierno de los gobiernos municipales, un drama financiero importante. En Chihuahua, ya se ha dado la cifra de lo que se llegó a destinar, del 2014 al 2017, más de 1.280 millones de pesos distribuidos en los estados de los municipios, y sin duda alguna, en algunos municipios como Chimipas, la cantidad que se recibía por el Fondo Minero representaba para ellos la posibilidad de generar infraestructuras importantes en los municipios, fortalecer la seguridad pública, entre otros. Destinar un fondo que está diseñado desde sus orígenes para fortalecer el federalismo y la participación en las contribuciones entre el gobierno federal, los estados y los municipios, para asignarlo todo en su totalidad por el gobierno federal y en Tandas, a mí me parece particularmente un despropósito. ¿Qué es lo que se busca con la controversia constitucional que interpondrá la tabla de San Marucán por tan hombre y representación del municipio de Chihuahua? ¿Qué es lo que analice a la luz de los preceptos constitucionales si esto resulta posible en términos públicos? Nosotros creemos que no, y creemos que un fondo de este tipo no puede arrebatarse por mil millones de gobiernos y destinarlo arbitrariamente en forma unilateral al gasto que ellos consideren conveniente. Ese es el trasfondo de esta controversia constitucional. La alcaldesa estará en el Supremo Acorte de Justicia el miércoles presentando el documento oficial en donde el municipio de Chihuahua presenta controversia constitucional básicamente contra actos del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo de la Federación que en la ley de ingresos les autorizaron el Fondo Minero y lo adjudicaron a una especie de tablas que pretenden implementarse a nivel nacional. Yo creo que la lucha por el federalismo se debe dar más que en forma discursiva con acciones concretas y debemos aprovechar las figuras jurídicas y las instituciones que deben de servir para corregir cualquier fallo que cualquier autoridad cometa mediando la Constitución General de la República. Gracias.